Lo primero que pensé cuando conocí a Avento Cruzcampo fue que era un primo, porque estaba demasiado bien como para ser real. Era como, no puede ser que te den una beca, que te den unas prácticas en unos sitios tan alucinantes, además las fotos, porque vi las fotos del sitio y era todo como demasiado increíble. La Melania que entró por la puerta no tiene nada que ver con la Melania que se va. El ver que si te lo curras puedes llegar lejos, que el mundo profesional de la alta cocina es duro, es trabajo, es presión, pero que al final eres resiliente. A mí es que me da mucha felicidad estar en la sala y que los clientes se vayan contentos, ver que sale un servicio bien, ver cómo vamos evolucionando, ver cómo cosas que no te salían te salen, cómo a tus compañeros que no les salían les salen, cómo la gente te felicita y dice la comida está buenísima, el servicio genial, volveremos. Pues me voy de prácticas a un restaurante que para mí es una pasada que se llama el portal de Chauren, que tiene los hostiles Michelin y para mí significa un montón porque yo veía con mi padre en la tele, Masterchef, al chef, al templo de la tradición y ver que ahora voy a estar ahí haciendo las prácticas para mis sus sueños. Mi mejor talento yo creo que es la empatía, el trato con la gente. Es eso, el ponerte en el lugar de qué quiere el comensal, como lo quiere, que le enfada, que no, que le gusta, que no. A mí es lo que me gusta, el feedback y creo que ese es mi mejor talento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!